Hola, hola, hola. Feliz miércoles para todos. Les voy a pasar tres tips importantes, muy importantes que hay que tener en cuenta en esta época de pandemia que se sigue extendiendo. Así que nos vamos a ir amoldando la situación. ¿Cómo nos amoldamos la situación? Reforzando nuestro sistema inmunológico. Señoras y señores, ¿cómo reforzar el sistema inmunológico? Número uno, físicamente. Reforzamos el sistema inmunológico ejercitando, bailando, haciendo yoga, practicando yoga, estirando, respirando profundo y a conciencia. Número dos, ¿cómo reforzamos el sistema inmunológico? La parte emocional. Esto es muy importante que muy poca gente está teniendo en cuenta. La parte emocional es lo más importante porque es tener el contacto, seguir en contacto, seguir conectados con nuestros seres queridos. ¿Cómo? Con llamados, textos, videollamadas, simplemente diciendo cómo estás, cómo te sentís, qué comiste, quizás preguntas triviales, pero que a la persona le hacen sentir que hay otra persona del otro lado que la está cuidando, la está protegiendo de alguna manera y quiere conectar y quiere hablar. Muy importante la parte emocional. La parte intelectual, muy importante también para estar balanceado, ¿no? Tanto física como mental y emocionalmente. La parte intelectual, les recomiendo, empiecen a salir de las pantallas, como el televisor, la computadora, las tablets y el teléfono. Pasen más tiempo con la vieja escuela. Libros, señoras y señores, la lectura estimula la parte creativa y la parte de la imaginación que no estimulan para nada el televisor, las tablets y las computadoras. Gracias, feliz miércoles para todos. Les mando toda la energía y todo el amor que tengo.